Muy buenas a todos chicos y bueno, un titi criticado y señalado, incluso lo quieren vender. ¿Injusto? Vamos a ello. Bueno, pues sí, ayer como sabemos, Gerard Piqué descansó contra el Villarreal y jugaron de pareja de centrales un titi con la ingles. Pues bien, un titi tuvo un mal día. Las cosas como son, se vio que estaba a falto de ritmo, que no está bien en forma todavía, hay que también tener en cuenta que viene de una lesión bastante larga, por lo cual le está costando coger el ritmo de competición. Y ayer no estuvo acertado, es cierto, no estuvo nada bien, pero Lenglet tampoco. Lenglet sufrió muchísimo también contra Samu, por lo cual, hombre, yo creo que ninguno de los dos ayer estuvieron bien. Ayer la coladera fue por parte de los dos. Ayer el Vasco estuvo mal en defensa por parte de los dos, por parte de Alba, que también defendió bastante mal. Sergi Roberto también lo hizo un poco mal, es decir, no siempre fue culpa de un titi, no todo fue culpa de un titi. Es cierto que un titi tuvo fallos bastante notorios, pero hombre, yo creo que es muy injusto las críticas que está recibiendo. Muy injusto. Ayer muchos comentarios decían lo siguiente, hay que venderlo, hay que venderlo, ya no vale, de Lig, de Lig, un titi no vale, fuera... Yo creo que es un poco injusto, lo digo de verdad, ¿eh? ¿Vale que ayer ha jugado mal? Sí, se dice y punto. Se dice como yo lo dije. Está falto de ritmo, no está en forma, viene de una lesión y es normal que le esté costando un poco más, ¿no? Vale. Pero ahí a decir que ya no vale, hay que venderlo, yo creo que no, yo creo que no. Vamos a ponernos en situación, el año pasado un titi fue de los mejores, sin ninguna duda, de los mejores. Hizo una temporada grandiosa, muy buena, muy buena, muy buena. Es verdad que contra la Roma tuvo errores, pero decirme quién no tuvo errores en ese partido. ¿Quién? Todos jugaron como el culo, todos hicieron un partido pésimo y lamentable, horroroso. Todos. Desde el primero hasta el último, todos. ¿Un titi tuvo fallo? Sí, pero repito, como todos. Pero en los demás partidos, un titi el año pasado fue el mejor defensa del Barcelona, sin ninguna duda, el mejor. Y el año anterior también muy bueno. Y encima fue campeón del mundo, marcando goles en semifinales. Es decir, estamos hablando que es un futbolista muy bueno, que es campeón del mundo y que tiene 25 años. Tiene solo 25 años un titi, es un portento físico. Tiene muchos años por delante. Y venderlo ahora me parecería a mí un error. Y creo que las críticas tampoco se las merece. Porque viene de una lesión. Y es muy jodido empezar a coger el ritmo, sabiendo que el Barça ahora mismo está todos en un nivel muy óptimo. Cómo está Piqué, cómo está Lenglet. Claro, si los comparas, un titi está fatal. Pero es que es normal. Pero hay que darle minutos, hay que darle oportunidades, hay que darle confianza y apoyarlo. Porque es muy importante. Y por fichar a De Ligt no hace falta vender a un titi. Es absurdo. Cómo viene De Ligt hay que vender a un titi. ¿Por qué? ¿Por qué? Bernbalen se va a ir. Porque yo creo que se va a ir casi seguro. Todibus seguramente si viene De Ligt se va a ir para el hayas cedido. Nos quedaríamos con cuatro centrales. Que son Lennart Piqué, De Ligt, un titi y Lenglet. Dos zurdos, dos diestos. Cuatro centrales. Lo que siempre se ha necesitado. ¿Por qué habría que vender a un titi? ¿Por qué? No lo entiendo, de verdad. Si fuese porque el Barça necesita hacer caja por lo que sea, que el comportamiento de un titi es malo y tal, vale. Pero tampoco veo que el comportamiento de un titi sea malo. Yo de momento no lo veo. Creo que mucha gente dice, si es que no está comprometido. ¿Quién lo dice eso? ¿Dónde habéis visto que un titi no está comprometido? Yo no lo he visto en ninguna parte. Más que habladurías y rumores. Yo no he visto nada. Yo veo que ayer se ha esforzado, pero que su cuerpo no daba para más ayer. No estaba bien del todo. Eso sí, si es un futbolista que se vuelve a lesionar, que sigue arrastrando esa lesión, por supuesto habría que buscar una salida, por supuesto. Y si se demuestra que su comportamiento no es el adecuado, también yo lo vendería, por supuesto. Pero ahora mismo no. Ahora mismo no un central tan bueno como un titi. Que para mí, si está al 100% es mejor que el englet. Es decir, el englet al 100% y un titi al 100% me quedo con un titi. Yo por lo menos. Yo por lo menos. El englet es muy bueno, sí. Pero para mí todavía no está a la altura del mejor un titi. Para mí no. Aún así, ya sabéis lo que opino del englet. Me encanta y es un fisajazo terrible. Y ojalá se quede en el Barça muchos años porque vaya central. Pero un titi es muy bueno también. Y de verdad, no entiendo las críticas de los barcelonistas ayer. Criticándolo muchísimo, señalándolo a tope. Que por supuesto queda señalado, porque ayer es verdad que lo hizo muy mal. Y la gente lo enfocó a él, por supuesto. Yo fui el primero que lo dije. Muy mal un titi, muy mal. Pero una cosa es eso y otra cosa es hay que venderlo, ya no vale, vaya mierda. No. No, un respeto. Un titi ha dado mucho el Barcelona y nos puede dar muchísimo. Tiene solo 25 años. Es que de verdad sería para mí un error. Porque si vendemos a un titi, hay que fichar a otro. ¿Y a quién fichas con este potencial tan bueno, con 25 años? Creo que sinceramente sería un error. Y creo que es muy injusto las críticas recibidas de un titi. Bueno, pues ahora dejadme en los comentarios qué opináis vosotros sobre el tema de un titi. ¿Creéis que son injustas las críticas? ¿Creéis que no? ¿Que son merecidas? ¿Que se merece? ¿Que hay que venderlo? ¿Que ya no sirve? ¿Que ahora si viene de league un titi ya no tiene sitio? ¿Qué opináis sobre todo esto? ¿Crees que hay que venderlo? ¿Crees que no? ¿Crees que son muy injustas todas las críticas y todas las cosas que se están diciendo sobre él? Dejadme en los comentarios qué opináis sobre esto. Por supuesto, dejadme like. Suscribiros al canal, ya somos 36.000. Muchísimas gracias gente, muchísimas gracias. Y por supuesto nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!